Buenas tardes a otras sesiones más de la CREARRE. En esta ocasión, Víctor Miguel García Sánchez nos hablará del estimador por calibración. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Y primero que nada, muchas gracias al comité organizador por permitirme este espacio. Como ya les dijeron, el tema es el estimador por calibración. En general, estimar totales siempre ha sido de gran interés y eso va por muchos lados. O sea, por el lado político puede interesar en total cuántos programas sociales se van a brindar. En el lado económico, no sé, el precio total de salida de algún activo. Desde un punto de vista de mercadotecnia, qué tanto se está vendiendo, cierto tipo de producto semanalmente, en fin. Los totales nos interesan y pues vamos a hablar de estimarlos. De manera introductoria vamos a ver un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana. Que es cuando queremos abordar un elevador que nos dice, ah, tantos kilos o tantas personas. Bueno, pues aquí hay un detallito. Que no considera el tamaño de las personas, cuánto pesan y detalles así. Entonces, vamos a imaginarnos que a un elevador de 750 kilogramos de capacidad llegan dos familias con hijo único y dos adultos con obesidad. Entonces, de ser posible, queremos que todas esas personas suban en un solo viaje al elevador. Entonces, vamos a seleccionar una muestra probabilística para obtener el peso de todos. Entonces, vamos a imaginarnos que ya hicimos nuestro diseño de muestreo, tomamos las personas y nos salen un adulto con obesidad, un adulto saludable y un menor de 36 kilos. El peso promedio de estos tres, podemos multiplicarlos por el número de personas y eso es como un primer estimador, ¿sale? Entonces, si el peso promedio son 97 kilos, nos da un total de 776 kilos. Se pasa de los 750 que decíamos como límite. Pero aquí hay que tomar en cuenta, para empezar, que el adulto con obesidad hace que se dispare ese peso promedio. Y aparte, pues también los pesos de los niños hacen que ese peso baje muchísimo. El promedio a calcular debe ser ponderado. Y como ya mencioné, pues ya que calculamos ese promedio, si lo terminamos multiplicando por el número de personas, no estamos calculando un promedio ponderado, sino un total ponderado. Entonces, la muestra, de hecho el diseño, induce ciertos ponderadores. Esos ponderadores son los inversos a la probabilidad de inclusión que viene inducida por la muestra. Al total que se obtiene con estos ponderadores D, se le conoce como estimador de total de Horvitz-Thompson. Entonces, si contamos con una muestra probabilística S de una población finita, un estimador viene dado, de esta variable, viene dado por esta expresión, usando el ponderador inducido por el diseño. A este estimador, como les dije, se le llama de Horvitz-Thompson. Algo importante que cabe mencionar es que el estimador de Horvitz-Thompson es incesgado. Para quienes no estén familiarizados con esto, se refiere a que, bueno, teníamos los dos adultos con sobrepeso, las cuatro personas, digamos, más o menos saludables, y los niños. Entonces, digamos que hacemos nuestro diseño de muestreo que va a ser agarrar tres personas de manera aleatoria. Entonces, el caso que nos salió ahorita, un adulto con sobrepeso, un adulto de peso normal y un niño, nos dan cierto estimador. Si en vez de eso, las tres personas nos hubieran salido, las dos personas con sobrepeso y un adulto o tres niños, pues hubieran dado diferentes estimadores. Ahora, si sacamos todos los estimadores posibles y los promediamos, pues resulta que eso va a ser exactamente el valor que queremos. A eso se refiere con que el estimador de Horvitz-Thompson es incesgado. Pero, pues, aún siendo incesgado, digamos que en la práctica, efectuamos el muestreo, sacamos nuestra estimación y nos dio este. Dicimos, ah, pues es incesgado, entonces va por ahí. Y no. Entonces, también lo que nos interesa reducir es el error cuadrático medio de las estimaciones. Cuando contamos con variables auxiliares, además de la variable de interés, pues se puede reducir ese error cuadrático medio y consideramos que el estimador de Horvitz-Thompson es ineficiente, se puede mejorar. Entonces, tenemos las dos familias, las dos personas con obesidad, y en nuestro ejemplo, ¿qué podríamos considerar como variables auxiliares? Bueno, en nuestra muestra ficticia que mencionamos en un inicio, dijimos, ah, un adulto saludable, chalala, chalala. Ok. Eso es importante y se puede considerar como una variable auxiliar cuantitativa. Si el adulto es saludable, pues naturalmente, su pareja y su hijo van a ser, pues, más o menos saludable dentro de lo que cabe. Entonces, de contar con la edad de las personas, de contar con su índice de masa corporal, pues es posible estimar los pesos de cada uno. Y recordemos que el índice de masa corporal, pues varía por la altura, edad, sexo y demás factores. Entonces, vamos a imaginarnos que conocemos como variables auxiliares las edades de las personas, su sexo, sus alturas y, ¿por qué no? Pues algunas cuantas variables extras, ¿vale? Dependiendo de la encuesta que se esté utilizando, pueden ser de muchísimas, pero realmente va a haber algunas que no sirvan, va a haber otras que no. La anotación general para los vectores auxiliares es xk, o si quieren, x gorrito k para cada uno. y vamos a tener distintos casos para los vectores auxiliares. Uno, puede ser que conozcamos la información auxiliar para toda la población. Otro es que conozcamos la información auxiliar solo para la muestra, pero conozcamos los totales para toda la población. A ese caso lo consideramos de información auxiliar importada y al primero, información auxiliar completa. ¿Por qué nos sirve contar con eso? Porque en el primer caso, puede ser que contemos pues con un modelo que requiere, no sé, del cuadrado de las alturas, en fin, distintas variables. Digo, un ejemplo claro de ello es que, por ejemplo, en Chile, el modelo que utilizan para estimar el salario esperado de una persona entre uno de los factores que considera es el cuadrado de la estatura de la persona. ¿Por qué? Quién sabe, a fin de cuentas es como ellos diseñaron su estimación. Entonces, por eso es importante contar en ocasiones pues con información auxiliar completa porque a veces interfiere ahí el cuadrado de ciertas variables, logaritmo y demás. Entonces, vamos ahora sí a ver qué es el estimador por calibración. ¿Qué es estimar por calibración? El material con el que contamos para estimar este total de interés pues van a ser las variables observadas para la muestra, los ponderadores de diseño también para la muestra y los vectores de variables auxiliares sea en el caso importado o sea en el caso completo. Entonces, aquí viene lo crucial. En el método de estimación por calibración lo que vamos a hacer es cambiar esos ponderadores de diseño por otros ponderadores W cercanos a DK. ¿Por qué cercanos? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a que en mínimos cuadrados ordinarios pues agarramos la distancia euclidiana simple y queremos minimizar la suma de esas distancias. Ok, vamos a generalizar. Porque vamos a definir una distancia tal que su primera derivada al evaluar en las dos entradas el mismo elemento sea cero que tenga segunda derivada que sea continua que sea estrictamente creciente en fin se le van a pedir condiciones a esa función distancia porque lo que queremos es hacer multiplicadores de Lagrange es decir queremos optimizar sujeto a cierta condición considerando esta notación pues vamos a definir f como la inversa de un reescalamiento de la derivada de la distancia ¿sale? Entonces vamos a definir el Lagrange esta es la función que queremos minimizar la suma de las distancias de cada uno de los ponderadores por los nuevos ponderadores calibrados que vamos a obtener nuestro vector de multiplicadores de Lagrange y queremos que esté sujeto a esta condición que al utilizar estos nuevos ponderadores los totales de las variables auxiliares pues se respete que sean los mismos totales que vamos a tener conocidos sea el caso importado sea el caso completo entonces las derivadas parciales de Lagrange respecto a cada WK van a ser de esta forma hay que tomar en cuenta pues que muchos WK simplemente no se consideran porque vamos como uno por uno ¿sale? Entonces utilizamos las propiedades de la G como la definimos y resulta que para los K de la muestra o sea en los que SK SK es una simple indicadora como se vio en la definición del estimador de Horvitz-Thompson entonces es uno para los elementos de la muestra vamos a tener que existir tal vector de multiplicadores pues podemos igualar a cero y pues al resolver para WK obtenemos esto esta es la solución en caso de existir tal lambda para obtener los ponderadores calibrados que incorporan información auxiliar por las condiciones que que se pidieron estos WK nuevos ponderadores minimizan esta distancia sujetos a las condiciones y como demuestran Sarnanly Devil en 1992 estas soluciones estos WK son únicos también pues por las condiciones que decía continua dos veces diferenciable y demás también cabe aclarar que ellos mencionan que esta relación entre la variable de interés y el vector de variables auxiliares X pues está justificado por una regresión no necesariamente lineal entre la variable de interés y el vector auxiliar como definición los WK dados de esta forma brindan al estimador por calibración ¿sale? vamos a ver un caso especial porque digo si suena maravilloso que se incorpora información auxiliar pero pues realmente es posible que uno por así decirlo en la vida diaria ya haya calculado un estimador por calibración y no lo sabe vamos a pensar un momento en que queremos de nuevo estimar este total TY a partir de conocer la información auxiliar y contar con información auxiliar importada ¿sale? no nos importa de donde salió conocemos los totales vamos a olvidarnos un segundo de eso y vamos a recordar el estimador de mínimos cuadrados Y es igual a B por X más el error ¿sale? entonces usando este modelo beta se puede estimar con esta ecuación creo que muchos lo hemos visto solo que sin esto de aquí el dk entre sigma k al cuadrado esto es porque estamos ponderando de ahí vienen los dk y los sigma k al cuadrado porque pues para compensar ese ese error en cada término que estamos estimando pero de nuevo queremos estimar el total ¿ok? vamos a pensar en la distancia chi cuadrada que no es otra que ponderar la distancia euclidiana simple incorporando esa varianza del error y también incorporando los ponderadores que tienen naturalmente cada elemento de la muestra entonces con esto resulta que con un poquito de álgebra la f nos sale de esta forma 1 más u simple directo y de la ecuación 2 con la que definimos lambda y w pues obtenemos que si se puede resolver el problema de calibración este es lambda y estos son los ponderadores calibrados con ello el estimador de totales de y está de esta forma de forma de calibración y bueno con esto obtenemos el estimador obtuvimos un primer estimador por calibración con algo con lo que estamos familiarizados pero bueno podemos ver que con un poquito de álgebra sustituimos que f era 1 más el argumento y aquí pues tenemos dk yk sk eso nos da el estimador de Horvitz Thompson lambda pues podemos expandirlo seguimos trabajando un poquito de álgebra y resulta que es la suma de b por x más el error o sea que este es la suma de los y estimados mediante mínimos cuadrados es decir que en este caso coincide el estimador de totales por mínimos cuadrados ordinarios con el estimador de y por calibración entonces ahí en ese caso a priori funciona es lo mismo si queremos estimar el total por calibración o si estimamos cada entrada sea por imputación o además por mínimos cuadrados y sacamos la suma pues van a coincidir ok y bueno como lema pasa algo importante si los w salen bonitos que nada más es uno más el argumento pero resulta que estos w satisfacen las ecuaciones de totales exactamente no las aproximan para los para las variables auxiliares estos w funcionan perfectamente y pues cumplen todas las condiciones que requerimos y bueno algunas distancias para calibrar son algo conocidas como se ve aquí pues es la distancia g cuadrada que estaba hace un momento esta es la distancia logarítmica la distancia de Hellinger no me acuerdo como se llama esta es la distancia triángulo y en fin cada una tiene su utilidad dependiendo del modelo que deseamos utilizar para calcular el estimador en forma nuestro t y cal wk yk sk requerimos de la obtención de los wk y del vector de multiplicadores de la grange pero bueno en la práctica como se hace esto pues programando desde 1993 en un artículo de Deville se explica pues de manera explícita que es lo que están haciendo para calibrar utilizan un macro para SAS que se llama calmar los que trabajamos con R pues está la función calib o podemos cargar la librería Icarus que finalmente hace lo mismo reciben como argumentos la muestra se selecciona cuál es nuestra variable de interés se pasa cuáles son los totales marginales sobre los que vamos a restringir para resolver el problema de calibración y se selecciona cuál es la distancia con la que queremos que que efectúa la estimación algo importante pues es natural que con lo que lo resuelve es con el método de Newton entonces itera muchas veces y ya con eso saca las lambdas las dobleus que resuelven lo que necesitamos uno de los métodos que se utiliza es el linear se pasa como argumento linear pero ahí lo que le estamos diciendo es utiliza la chi cuadrada y es el más rápido porque con una iteración ya salió el método ranking o multiplicativo es utilizar la distancia logarítmica que resuelve pero trae un primer problema que en ocasiones nos da ponderadores demasiado grandes los métodos logit y truncated pues se incorporan eventualmente para corregir eso que no haya ponderadores tan grandes y tampoco ponderadores tan chiquitos porque esos son como los los dos problemas principales que suelen aparecer al calibrar como podemos recordar nuestro WK depende del ponderador inicial y de una función de toda la muestra no nada más del elemento con el que estamos va a depender de toda la muestra entonces en ocasiones ese incorporar información de toda la muestra hace que de de partir de unos ponderadores no sé unos ponderadores no sé entre 30 y 50 calibramos e incorpora la información auxiliar además que que nos sale un ponderador de 1500 o nos sale un ponderador de 2 pues puede ser natural pero otra cosa más fea que tener ese 2 que si está alejado ok es cuando nos salen ponderadores del tipo 0.5 por qué por qué por qué va a ser feo digo como recordaremos los ponderadores de diseño son los inversos de probabilidades de inclusión entonces si nos sale que este es inverso de una probabilidad quiere decir que la probabilidad pues no no es una probabilidad en sí misma está excediendo al 1 y más feo todavía cuando nos salen ponderadores negativos llega a suceder se presenta en digamos en la vida diaria pues que al calibrar estos ponderadores bueno cuando contamos con la información y vemos como ok tenía que darme un millón calibre me salió un ponderador de menos 800 y me salió el estimador en 980 ok si le pegó no me encanta el el estimador el ponderador negativo pero estimó bien o con el ponderador de 1500 ok estimó más o menos bien pero no es ideal que ocurran esas cosas entonces en principio no es bueno como cualquier estimación puede fallar hay que ver a futuro cómo cómo corregirlo y pues bueno entre esas propuestas de solución está primero utilizar otras distancias utilizar una distancia truncada que te diga sabes que si tu ponderador se pasó de tanto toma mejor menos si tu ponderador es más chiquito que tanto también considera un poquito más pero el detalle es que utilizando estas distancias no siempre se pueden resolver las ecuaciones de calibración y pues estar como modificando el modelo respecto a lo que tenemos tampoco es precisamente lo mejor que se puede hacer una propuesta de solución es que si contamos es la la misma población ¿sale? una una encuesta simulada una base de datos simulada en la que ponemos no sé tenemos las variables auxiliares x1 perdón tenemos las variables x1 x2 y nuestra variable de interés es y ok la x1 vamos a decir que es una uniforme cero uno entonces esa se distribuye más o menos bonito la x2 vamos a imaginarnos que es no sé digamos cómo se está distribuyendo la riqueza en una población y pues todos sabemos que eso ocurre de manera muy desigual vamos a imaginarnos que la mitad está recibiendo en una uniforme cero diez y la otra de nueve mil novecientos noventa a diez mil ¿sale? entonces pues se ha detectado que tener como este tipo de particiones es lo que ocasiona obtener ponderadores demasiado grandes o demasiado pequeños ¿cuál sería una buena propuesta de solución? ah pues inferimos cuál es el total aquí de de x1 y x2 x1 pues vimos que es uniforme entonces no importa cómo lo apartamos aquí también y calculamos aquí el estimador del total de y aquí el estimador del total de y y vemos la manera de combinarlos puede ser utilizando también los ponderadores inducidos con el diseño hay quienes proponen de manera algebraica combinar esa información que se tiene en cada subpoblación utilizando producto de dedekin y otras cosas que son como abordando el problema de calibración como algo meramente algebraico y sí puede puede funcionar reduce aún más el error cuadrático en el sentido de que estamos resolviendo menos ecuaciones en cada uno pues en un sentido computacional disminuye la complejidad en cada uno pero bueno digo a fin de cuentas es también una una propuesta de de solución como también puede ser cambiar de distancia pero pues sí sí es una propuesta no no va a salir una una estimación perfecta incluso es es usual que haciendo esto o haciendo la calibración solo así porque sí se obtenga un estimador que no sea tan bueno se desea que se reduzca el error cuadrático medio y teóricamente lo hace pero pues ya con una muestra real no siempre ocurre ya nada más como un comentario final tanto de calibración como de modelos lineales pero que aplica para para todo es que hay que elegir muy bien las variables auxiliares porque no sé se tiene el caso de la de la emalca que mide por ejemplo si fueron beneficiados con el programa liconza cuántos pocos tienen en la casa cuántas veces a la semana comen leguminosas y cosas así que hay que analizar muy bien hay que pensar si influyen o no en el total que nos interesa en el caso de la emalca pues de la emalca en el caso de de la enig perdón se utiliza esa información para pasársela al coneval y sacar un estimado de cuánto es el ingreso que reciben las familias en cada hogar entonces pues puede ser que uno haga su diseño seleccione sus variables y la misma selección de variables sea la que les produzca los errores como se vio en este caso si están muy alejadas si están separadas si particionan la población de una manera pues muy notoria igual y no va por ahí hay métodos computacionales para detectar si las variables influyen o no y pues eso es todo estos son los dos artículos principales en los que me basé obviamente ocupé algunos más si están interesados pues pueden acercarse al final de la plática y les cuento un poquito más de otros artículos en los que hay información del tema y pues muchas gracias agradecemos a Víctor por su plática perdón un pequeño presente de parte de los organizadores muchas gracias ¿tienen alguna pregunta chicos para el expositor ok bueno Víctor entonces regálanos una pregunta para que se puedan llevar esta taza ok considerando como les decía que en la en lightning queremos estimar el total de ingresos en hogares ahí está señalado como inc core esta va a ser nuestra variable de interés imagínense que tenemos en nuestra en nuestro vector de información auxiliar el como decía el número de focos ahorradores en una casa cuánto tiempo llevan con su último auto y aquí hay una variable digamos tramposa que está en esa en esa encuesta que es el SMG el salario mínimo general cuando hicieron esta encuesta en salario mínimo general a todo el mundo a todo el mundo se le puso 3468 o algo así digamos esa cantidad está bien si yo al efectuar la calibración considero como variable auxiliar esta entrada que para todos es la misma ese 3468 para estimar los ingresos corrientes si no porque si queda clara la pregunta puedo incorporar como información auxiliar una variable que sé que en todos los hogares va a ser la misma en qué sentido o sea como que es una variable constante para toda la población es como si la quitamos ya decirle bueno no sé yo siento que como es un informe para todos es lo mismo que si no la considerar a no pero creo que puede alterar un poco o no o sea que tu respuesta final sería si la metemos como variable auxiliar o no imagínense que es el modelo lineal ya con eso creo que debe salir no imagínense que nada más son dos variables auxiliares las que estamos considerando no sé cuánto reciben en becas en el hogar y este salario mínimo general si lo ponemos con el modelo lineal y va a parecerse va a ser similar a smg por cierta constante más otra constante por el ingreso en becas pues si tiene que ir no porque si queremos sacar un total tenemos que considerar el intercepto en el modelo entonces la respuesta es que sí sí se tiene que considerar a pesar de que es una constante para todos que es una respuesta muy truculenta que quien diseña la encuesta la pone pues sí hay que considerarla porque es el intercepto en en el modelo no sé no hay personas más ricas o sea que ganan más que esos 3000 y hay personas que ganan mucho menos 2000 o sea si estás haciendo como mentira pues como les decía o sea resolvemos el problema para esas dos subpoblaciones y de alguna manera sea algebraica o estadística combinamos esa información ahora respecto a la a la pregunta pues es un salario mínimo o sea quien diseña la encuesta dice de manera general vamos a decir que mínimo ganan tanto se pudo poner bien como una variable cuantitativa oye ¿tienes casa? sí es una respuesta constante para todos ¿sale? muchísimas gracias agradecemos últimamente a Héctor ah era broma sí 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 entonces iba a ser muy estricto no muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión de la que dable los invitamos a pasar al café unas herritas para que se relajen y muchísimas gracias nena muchas gracias gracias pues sí